Hoy, el agujero negro supermasivo en el corazón de la Vía Láctea está en silencio. Sin embargo, ese no siempre ha sido el caso. Hace varios millones de años, podría haber brillado como un cuasar. El agujero negro se llama Estrella Sagitario A. Está en el centro de la Vía Láctea, a unos 27.000 años luz de distancia. Tiene aproximadamente 4 millones de veces la masa del Sol. No vemos el agujero negro en sí, pero sí vemos el brillo del material a su alrededor. A medida que el gas y el polvo entran en espiral, en el agujero negro se calientan y producen energía. Cada pocos años, el agujero negro se inflama por unas pocas horas, ya que ingiere algo más sustancial, como un asteroide. Y hace unos 300 años, estalló un millón de veces más brillante de lo normal. Tal vez cuando se tragó una estrella. Hay evidencia de una erupción aún mayor, hace 6 millones de años. El agujero negro podría haber brillado miles de millones de veces su brillo normal cuando se formó un disco masivo a su alrededor. Durante ese tiempo, habría sido un cuasar, uno de los objetos más brillantes de todo el universo. Ese estallido creó una onda de choque. Todavía está atravesando la galaxia y debería llegar a la Tierra en unos 3 millones de años. Reverberaciones de un cuasar. El agujero negro está por encima del pico de la Tetera, formada por la constelación de Sagitario, que se encuentra en el sur al anochecer. La estrella A de Sagitario está escondida detrás de espesas nubes de polvo, por lo que es invisible solo a simple vista, sin importar cuán brillante sea. Más mañana. Yo soy Andrés Eloy Martínez Rojas.